Ya estamos acá con Rosana Figueroa y vamos a seguir hablando un poquito de lo que es moda y las tendencias, pero cómo corresponde ir vestido a cada evento social. ¿Cómo estás, Rosana? ¿Cómo te va, Germán? Buenos días a todo el equipo de Inquietos. Primero felicitarlos por esta nominación al Martín Fierro. Estamos muy contentos, sabemos que ustedes también están felices y esperamos que lo traigan. Y si no lo traen, ya... Es que vamos a viajar a traerlo. Claro, si no lo traen, ya tienen el cariño de la gente, que los sanjuaninos han elegido este programa para darles el cariño a todos ustedes. Muchísimas gracias, Rosana. Te pido que te presentes, para todos aquellos que no te conocen, ¿cuál es tu especialidad? Mi nombre es Rosana Figueroa, soy docente, capacitadora en imagen y oratoria, mamá de Pablo y abuela de Delfina. Ah, bien, qué presentación. Muy bien. Rosana, ¿cómo debo ir vestido a distintos eventos sociales? Arranquemos por los eventos sociales, digamos, por ejemplo, recién hablábamos con Alejandro, de eventos sociales como cumpleaños, bautismos. ¿Cómo debo diferenciar mi vestimenta ahí? Lo escuchaba atentamente recién a Alejandro cuando charlaba con esto de... ¿Con qué me siento yo mejor, no? Bien. ¿Qué es lo que a mí me da comodidad y me va a dar esa flexibilidad de moverme en el momento, en la circunstancia donde voy a formar parte? Si bien la moda es la moda, nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto. Cuando vos le preguntabas, estamos nominados al Martín Fierro, ¿qué nos ponemos con Juan? ¿Y vos qué te pondrías, por ejemplo? Te hago esa pregunta. Vos en tu cabeza, ¿qué te pondrías? Y algo con color. Algo con color. De acuerdo con... Bien. ¿Por qué es tu gusto? Mi gusto. ¿Por qué es lo que a vos te identifica? ¿Por qué es tu personalidad, a tu impronta? Pero si vos te vas al contexto, al marco, a lo que es la nominación, a lo que es la premiación, ¿qué te pondrías? Y ya vamos a algo un poco más formal, ¿no? Bien. Muchas veces es ahí la pregunta. ¿A dónde voy y qué me pongo? No es qué me gusta o qué quiero comunicar en sí. Voy a comunicar de las dos partes. O sea, esto de la vestimenta también tiene que ver con la comunicación no verbal. ¿Qué voy a comunicar yo en ese evento? ¿Qué importancia le doy a ese evento? Yo, Germán Cortés, ¿cómo voy? ¿Qué dice mi ropa? Es lo mismo que con la palabra. ¿Qué digo lo que digo? ¿Dónde lo digo? Es cómo me he visto a dónde voy. Bien. Excelente. Con respecto, ahí hablamos un poco de eventos sociales. Siendo por ahí en la vida cotidiana, tenemos que ir a actos de la escuela, ¿no es cierto? Por ejemplo, las mamás, los papás, con los más chiquitos, tienen que ir a la escuela. ¿Cómo deberían ir vestidos a estos actos? Por ejemplo, 25 de mayo, 9 de julio, el día de la fundación de San Juan. ¿Son actos protocolares dentro del colegio? ¿Dónde van los papás? Y no son tan protocolares. Los actos educativos, los actos escolares son protocolares en el ámbito de la educación desde el protocolo que establece el Ministerio de Educación para realizarlo. Pero en cuanto a la vestimenta no se espera tanto, ¿no? Porque como que va la mamá, va el abuelo, van los tíos, los pibes van con los uniformes, guardapolvo, chaqueta. No hay como una vestimenta, como un reglamento de qué vestimenta tiene que ir a un acto escolar. No así a un acto oficial público. Bien. Protocolar. Por ejemplo, un 25 de mayo, un 9 de julio, un 17 de agosto. ¿Cuáles son esos requisitos que necesitamos de tener en cuenta en la etiqueta, en la imagen, para estar presente, por ejemplo, acompañando al gobernador? Bien. Y ahí ya incursionamos en otro tema. Claro. Ahí sí. ¿Por qué? Porque hay un protocolo de vestimenta que tiene que ver con el sentido común. Y muchas veces el sentido común dicen que es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Sí. Si nosotros sabemos que el primer mandatario va a ir de azul, yo no puedo ir de rojo y menos un 25 de mayo. ¿Por qué? España, imagínate, vos haces toda la historia, ¿no? O sea, colores que tienen que ver con la historia, colores que tienen que ver. O sea, ¿qué estoy comunicando? Si sé que el primer mandatario va a ir de azul, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Es buscar en la gama de los azules, de los grises, de los oscuros, para no sobresalir sobre él. Es como si vas a un casamiento y sabes que la novia está de blanco y vos vas de blanco. Claro, no corresponde. Es el lugar, digamos, de la novia. Y me van a decir, la ropa no hace al monje, no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. No tiene que ver con tu personalidad, no tiene que ver con el placar, con la cantidad de ropa que tengas en el placar o con el dinero que tengas para comprar o adquirir todas las festividades o todos los eventos ropa distinta. Porque también hay que destacar que ahora las redes nos han llevado a que todos los eventos tengamos que tener una ropa distinta. Y qué bolsillo en la actualidad tiene un poder adquisitivo para estar cambiando el vestuario cada vez que te sacan una foto para publicarla en Instagram. Entonces hay que también como bajar un poco los niveles de esa saturación de redes que hay de decir todos los días me tengo que cambiar, ponerme ropa distinta. No, es fijarte quién sos, qué querés comunicar, cuál es tu impronta, a dónde vas a ir y a quién vas a acompañar. Y quién te invitó. Bien, con respecto a esto, si voy al Tedeum, por ejemplo, o al desfile, ¿pueden ser la misma ropa que puedas llevar o son totalmente cosas distintas? El Tedeum lo tenés a primeras horas de la mañana y de ahí hacen un traslado al palco oficial o al lugar donde se realiza el desfile. Tiene que ser la misma ropa porque no te da tiempo de ir, a no ser que elijas ir al desfile y no elijas ir al Tedeum. Pero siempre en esos colores protocolares que van a acompañar a la primera investidura del gobernador, que va a ir siempre entre la gama de los azules, los grises o los negros. Muy bien, Gala Patria, Gala Patria que no en todas las provincias es común. En la nuestra sí ya es un evento social que se ha instalado. ¿Cómo debo ir? ¿Cómo puedo ir? Y tenemos un teatro hermosísimo, tenemos un teatro bellísimo donde los sanjuaninos pueden acceder, no en todos los lugares se puede acceder de la manera que se accede aquí en San Juan a participar y a formar parte de alguna obra. El teatro, ¿usted ha visto lo que es? Sí. Hermoso, precioso. Hay que vestirse a la altura, hay que vestirse a la altura y también hay que ver a qué voy. Voy a una gala, voy a una ópera, voy a una obra personal invitada, voy a ser anfitriona. También tiene que ver con eso de a dónde me invitan. Bien. Voy a un recital. Usar poncho, shuana. Claro, eso. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Si voy a una gala, se estila que siempre va a ser traje para el caballero y vestido largo para la dama. Y si voy a una obra y voy a ir dentro de lo formal, me calzaré zapato, me calzaré un jean o un pantalón de vestir, un saco, una camisa, siempre que tenga que ver con el contexto social donde estoy invitada. Excelente. Rosana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que sigan los éxitos en tu vida y les recomiendo que la sigan en redes, ¿sí? Gracias a vos. Porque ella tiene muchos tips que te van ayudando. Bueno, gracias a vos, Germán, a Juan, a Sol, felicitarlos y a rezar para que traigan ese Martín Fierro. Muchísimas gracias. Ahora vamos a buscarlo a Juan. Gracias.